Bueno, el propósito es un acto en memoria de estas dos grandes lideresas del pueblo cancuamo, Mildred Montero e Indira Pacheco, que fallecieron en un trágico accidente hace un año, en este lugar en donde hoy estamos honrando su memoria. ¿Qué piden al gobierno? No, lo que pedimos es que se esclarezcan los hechos y que los responsables de este trágico accidente pues paguen por este, digamos, daño que se ha hecho a la vida de estas dos grandes líderes. En realidad nos preocupa que un año después no haya ningún resultado de estas investigaciones. ¿Qué han participado en estas investigaciones? ¿Qué les han dicho? Bueno, esto está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. La última información que tenemos responde precisamente a un requerimiento que hizo la misma Procuraduría General de la Nación y lo que responde la Fiscalía es que todavía el caso está en etapa de indagación. No hay todavía, digamos, judicialización de ningún responsable. Usted ha dicho que se sigue asesinando gota a gota los líderes de la comunidad cancuama. Aparte de estas dos líderes, ¿cuál otra registran? Tenemos registrado más de 10 casos en el último año de varios miembros que han sido asesinados en circunstancias, digamos, confusas. El último caso, una joven, Carmen Rocío Gil Cáceres, que apareció violada y desgollada en un paraje entre La Paz y Managre. Esta joven hacía parte de las actividades de nuestra organización, pero así muchos líderes han sido asesinados y no tenemos certeza en qué circunstancias se han hecho. ¿Se anuncia la creación de una Comisión Nacional de Seguimiento al caso? Sí, digamos que la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la cual nosotros somos parte, ha tomado, digamos, esta iniciativa que nos parece muy importante con el fin de presionar tanto a nivel nacional como regional a los entes competentes para que hayan unos resultados frente a estos casos.